Muy buenas a todos los suscriptores y a todos los duros del sonido que están viendo este canal y que están viendo este video. En el día de hoy vamos a presentar la más reciente cabina o altavoz autoamplificado de la marca española DAS Audio. Que esta es la de 15 pulgadas DAS Action 515A. Comencemos. Bueno, esta es reciente de DAS. Es bastante innovador su diseño. Acabado en Isoflex de gran calidad. Y tiene una parrilla frontal con el mismo o similar a la DAS BANTEC con el famoso panal de abeja. Y por debajo una tela acústica que permite total transparencia del sonido. Tenemos el logo DAS redondo similar a la DAS Action primera generación. Y la madera es en Avedul con certificado FSC. Que significa que se hace explotación responsable cuidando el medio ambiente para la construcción y elaboración de esta madera. Tenemos entonces que en los lados tiene asas de transporte. Por acá adentro es un caucho bien interesante y está hecha en plástico totalmente. Aquí tenemos un perfil que lo podemos utilizar para hacer arreglos de altavoces o como monitor. Vamos a mirar la parte superior donde vemos tres puntos de anclaje. Otro punto de anclaje. Y vemos apoyos en posición de monitor hacia este lado también. Solo que este lado si tiene los soportes en material. Otra asa de transporte. Se siente robusta y cómoda. Otro punto de soporte. Y vamos a observar ya la parte trasera de esta grandiosa cabina. Bueno, tenemos aquí la parte trasera. Consta de una pantalla LCD. Bien interesante. Control de volumen. Y también de DSP. Tenemos el selector. Si queremos salir con un canal. Mezcla completa de todo. O solamente el canal 2. Para esta salida output. Dos controles. De ganancia de entrada. Para las dos entradas TRS combo. Aquí tenemos auxiliar. En un octavo de pulgada. O 3.5 milímetros. Para conectar dispositivos. De reproducción de música. Tenemos la disipación. De temperatura. Les cuento que el amplificador que tiene. Esta DAS Action. Es muy similar a la que tiene DAS Altea 400. Solo que esta tiene unos cuantos componentes. Que le hace. Una salida total de 500 watts. Continuos. Tenemos aquí. El puerto donde podemos. Cambiar los fusibles. Y tenemos la robusta conexión power con. Neutrik. Que nos permite. Hacer una conexión. Mucho más. Estable y confiable. En eventos de alta exigencia. Vamos a encender o activar el altavoz. No sale la presentación. Permítame un segundo. Que ahora sí. Ahora sí. No sale la presentación. Que ahora sí. No sale. También lo estoy sucediendo. Bien. Ahora sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a mostrar como se comporta el altavoz. Tenemos que acá está la señal de entrada y aquí está la señal de salida, la cual nos permite este altavoz poderla supervisar y cuidar del sonido y la calidad y el equipo. Entonces acá se observa que el canal 2, que es el que está conectado, es el que están teniendo la señal de entrada. Unos vagos sorprendentes. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Hay mucho material de sonido profesional para todos los públicos y todas las clases de personas que deseen saber más de sonido. Un abrazo para todos.